Y en Berlín, el consejo asesor del gobierno alemán conocido como los cinco sabios prevé una contracción de la economía del país de un 0,4% este año. Es el único de los países del G7 que se contraerá. Eso se debe a que la crisis energética sigue lastrando a las empresas y a una caída de los ingresos reales debido a la inflación. Según las previsiones, el próximo año se registrará un crecimiento moderado del 0,7%. A medio plazo, los expertos advierten que el cambio demográfico, con la consecuente escasez de personal, lastrará la economía al igual que el bajo nivel de inversión. Se espera un promedio de 6,1% de inflación este año y de 2,6% en 2024. Bueno, entonces, ¿qué propone ese consejo de sabios en Alemania? De eso hablaremos con nuestro compañero José David Navarro, quien nos espera en la bolsa de Frankfurt. Hola, José, te saludo con mucho gusto. Lo decíamos, Alemania se contraería un 0,4% este año, la única de las economías del G7 con cifras negativas. ¿Qué proponen concretamente los economistas en el informe que presentaron hoy? Hola, Juliana, ¿qué tal? Bueno, el Consejo de Sabios propone, por una parte, una reforma del sistema de pensiones en Alemania. Alemania ha quedado como titular una frase de una de las miembros de ese consejo que decía que Alemania no es el enfermo de Europa, sino que es el país más viejo, venía a decir un poco en sus declaraciones. El Consejo de Sabios pide que se aumente la edad de jubilación en Alemania, con el objetivo de los 69 años, porque la esperanza de vida ha aumentado y se necesita más fuerza laboral, ya saben, para que pueda pagarse los costos que va a tener una población más anciana. Un tema, ya saben, controvertido en cualquier país prácticamente del mundo, se enfrenta al mismo reto. Pero el Consejo de Sabios propone que eso sea de forma gradual, de esta forma, sobre el año 2050, la edad de jubilación aumentaría en Alemania, según la propuesta, hasta los 68 años. Por supuesto, en ese informe se incluyen otras medidas, ya lo adelantabais, una de las más importantes es que Alemania necesita convertirse en un país más atractivo para las inversiones. Los economistas piden que se invierta desde dentro del país en más empresas jóvenes para que se construya también más empleo. Y que además, Juliana, interesante que el país, por favor, se abra, piden los economistas, hará inteligencia artificial que podría hacer la economía, la industria en general, más productiva. Y un punto, ya saben, importante, es que Alemania tiene que abrirse a la mano de obra extranjera, facilitando, Juliana, dicen, el Consejo de Economistas, también integrando mejor a los inmigrantes. Cuatro retos bastante complejos, pero interesantes. Muchas gracias, José David Navarro, por estas informaciones.